Los productores recién este año están aceitando todo lo que es el sistema de cultivo a escala. Estaban acostumbrados a poder vender desde su domicilio y con dos ferias anuales. Ahora ellos se han propuesto darle a la comunidad de Río Grande productos locales todos los fines de semana. Es por eso que ellos han tenido que cambiar un poco todo lo que se refiere a escala de producción. Tienen que tener productos todos los fines de semana. Los productos de Río Grande van variando. Al principio de temporada siempre tenemos productos de hoja, aromática, etc. Y a medida que va transcurriendo la temporada tenemos otro tipo de productos que son los productos de flores. Son habas, arvejas, que es lo que está saliendo ahora, que tenemos a la venta los fines de semana. Habas, arvejas y todo lo que se refiere a raíz, que hubo mucha venta de zanahorias y nabo y remolachas, etc. Ajos también, hay producción de ajo. Y bueno, todo lo que se refiere a aromáticas, plantines de frutillas. Hubo frutillas este año, hubo huevo. Hubo, bueno, la misión siempre nos acompaña con sus quesos, su producción de hortícolas, su producción de huevos también. Y conserva casera, todos los productos que salen de la huerta se conservan. Y hay un stand, que es una de las productoras nuestras y también artesanas, que le da valor agregado a todo lo que se refiere a lo que es la huerta. Tartas de ruibarbo, panqueques de cualquier tipo de vegetales, inclusive de salicornias. Trabaja mucho con salicornias, hace picles de salicornia, hace escabeches con productos locales también. Y bueno, son todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en el Paseo de los Artesanos, el Canto del Viento. La gente va a comprar esos productos y sabe perfectamente, están controlados por cenaza y por bromatología. Son entes reguladores indispensables para el producto local y para el productor local. Así que bueno, gracias a eso, nosotros podemos brindar a la comunidad un producto de calidad.